La Selección Nacional de Fútbol llegó anoche a Goiania. Hoy tuvo jornada de descanso por la mañana y trabajo regenerativo en horas de la tarde. El primer día de la Selección Boliviana en Goiania fue dedicado al descanso. Algo que sorprendió incluso al comité organizador que tenía todo listo desde el campo de juego hasta la custodia policial. Bueno, después de un viaje larguísimo hemos tenido más de seis horas de vuelo. Bueno, a eso sumado el importante desgaste que hemos tenido en el partido que ha sido muy tarde. Entonces, bueno, el cuerpo técnico ha decidido optar por priorizar la recuperación de todos nuestros futbolistas. Para algunos jugadores el descanso no fue del todo placentero debido a ciertos inconvenientes de mantenimiento en las habitaciones. Malestar que llevó a Erwin Junior Sánchez y Rubén Cordano a marcar este reclamo. El hecho de que la sede se haya cambiado a último momento genera también que muchas cosas por ahí no estaban dentro de lo previsto y están un poco fuera de control tanto de parte nuestra como del comité organizador. Y este viernes la Selección Nacional cumplirá su primera práctica en tierras brasileñas. Ocasión ideal para perfilar el equipo que tiene en mente César Parías para el debut en esta Copa América 2021. Enfocado ya y pensando en lo que va a ser la Selección de Paraguay, que seguramente va a querer empezar con pie derecho como también nosotros lo queremos hacer. Y también desde anoche la red UNITER se encuentra en la cobertura del trabajo de la Selección Nacional de Fútbol que debuta el lunes. Nos vamos hasta el hotel de concentración en Goiania junto con nuestro enviado especial Ramiro Sánchez. Ramiro, buenas noches. La primera pregunta se mantiene la nómina de la selección que jugó las eliminatorias en junio. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Un saludo para ti y todo el país. Bueno, a esta hora podemos confirmarles justamente este detalle que Bolivia no va a sumar a nadie más. Los inscritos para la Copa América serán 27, mismos que ya se han conocido antes de la fecha doble de eliminatoria. Inicialmente se dio un número de 26, pero a último momento fue llamado Dani Gacarano. Y con esto se tiene definido cuál será el universo de jugadores que van a afrontar estos primeros cuatro partidos de la Copa América. Es decir, es muy fácil ya incluso proyectar cuál es la base titular y qué equipo podríamos ver ante Paraguay. Que a esta hora, en gran medida, parece ser justamente lo que observamos ante Venezuela hace algunas jornadas. Ramiro, hoy jornada de descanso. ¿Qué hará mañana la Selección Nacional de Fútbol? Acabamos de confirmar este detalle. Mañana, 8 con 30 minutos, 7 con 30 tiempo en nuestro país. Bolivia tendrá su primer entrenamiento en tierras brasileñas y será en predios del Atlético Goyeniense. Esta información está totalmente ratificada y en minutos más se hace oficial, por lo que habrá gran expectativa. Porque ya será un entrenamiento que nos permitirá observar qué base tiene en mente César Farías para el debut ante la Selección de Paraguay este lunes. Y con este detalle, Ernesto, cerramos este contacto informativo desde Brasil. Cobertura especial de la red Unitel a nuestra selección y a la Copa América 2021. Nos reencontramos en algunas horas más. Permiso. Gracias, Ramiro. Buenas noches para ti allá hasta Goyania, una de las sedes de la Copa América de Brasil.